¡Suscríbete al canal! Y mañana le erren de nuevo y sea un día soleado como hoy. Esperemos, esperemos que el Servicio Meteorológico Nacional se vuelva a equivocar para que vuelva a estar así el día de mañana, porque la verdad que el clima está excepcional, ¿no? Sí, totalmente, y creo que eso también no solo nos favorece a nosotros como pilotos, sino creo también a toda la gente de Salta y Jujuy que se va a acercar seguramente mañana en el autódromo. Exactamente. Bueno, Marcos, básicamente quería consultarte sobre tus expectativas para el día de hoy, el día de mañana. ¿Cómo te estás preparando para afrontar las clasificaciones de hoy y la carrera del día de mañana? Mira, yo venía con la expectativa de pelear adelante, porque hemos tenido un muy buen comienzo de año en Paraná, un circuito que me sienta muy bien siempre, entre el cuarto más o menos, no encontramos el auto, y por suerte pude terminar la carrera y acá en Salta pretendía estar peleando entre los primeros cinco. Y por ahí se nos complicó un poco ayer con el auto y mismo hoy con el entrenamiento no pudimos, no estamos encontrando el auto. Y bueno, vamos a tratar por lo menos de quedar dentro de los diez ahora en la clasificación y bueno, hacer lo mejor posible en la serie para mañana tratar de estar en mitad de tabla para poder hacer una buena carrera. Bien, bueno, entonces se puede decir que estás esperando que ya el auto esta tarde responda mejor. Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo estoy al límite, ya este circuito lo conozco un montón, así que estoy yendo al límite a lo que me da el auto, por lo cual, si ahora por ahí mejora un poco el auto, vamos a poder mejorar y vamos a poder dar un saltito para entrar entre los diez. Claro, muy bien. Se puede decir que estás en casa, estás donde te sentís más cómodo. Sí, sí, es un gusto enorme volver a correr acá en Salta porque, bueno, yo he corrido acá mucho en el zonal, pero desde diciembre que no pisaba el autódromo, así que me da un gusto enorme volver a estar acá y correr ante la gente que me viene a ver. Y sí, me imagino. Te pregunto, con respecto al autódromo, ¿cómo lo viste? Se habló mucho de que estaba en obras, de que el top race llegaba y no estaba de la mejor manera el autódromo. Sí, es verdad. Mirá, lo que pasó con el autódromo es que las obras, los pianos, se trabajó muchísimo durante estos años en el autódromo, hicieron los pianos buenos, todo, las salidas, por ahí falta un poco trabajar, pero bueno, ¿qué pasa? O sea, es un autódromo que tiene estas, es así, digamos, es como San Juan, Evalcarce, uno no puede exigir tampoco que el autódromo tenga buena salida, que tenga seguro de alguna forma, porque el autódromo en sí tiene estas, viste, es así, estas características, mejor dicho, no me salía, que al primer error, como me pasó en la tanda de entrenamiento, te la das con el cerro. Entonces, creo que está bueno, porque es distinto. Ahora, las complicaciones que tuvieron el Autocruz para terminar a tiempo, si querés de alguna forma, el autódromo, era cortar el pasto, que por el tema de las lluvias no pudieron hacerlo a tiempo, pero bueno, por suerte, vemos que está muy lindo. Con respecto también al autódromo, ¿qué dificultad presenta el Martín Miguel de Güemes? Esa misma que te decía recién, la dificultad de estar, tenés que estar 100% concentrado en todo momento, porque en la que te desconcentras un poquito, y ya hemos visto algunos chicos por ahí del Junior, mismo del B6, que algunas dificultades por ahí, la característica cola del avión o escarcela, las curvas que son tanto en bajada como en subida muy rápidas, entonces hay que estar bien concentrado ahí y no errarle, porque a la que errás te podés golpear. Bien, bien. Con respecto, hablando un poco de los chicos, de Junior, ¿qué podés aconsejar para todos aquellos que nos están escuchando, para los más jóvenes que quieren iniciarse en el mundo del automovilismo? Mira, para la gente de Salta y, bueno, de Jujuy, que no tienen autódromo, pero yo les recomiendo que empiecen en karting, hoy las primeras armas son fundamentales, yo no hice karting y por ahí ahora estoy pesando un poco esa falta de experiencia por ahí en karting y en fórmula, que todos los chicos que están corriendo en contra mía lo han hecho. Entonces, yo soy un agradecido porque sin haber hecho eso me está yendo bastante bien, pero a todos los chicos que quieren empezar a correr les recomiendo empezar en karting y después sí o sí el paso fundamental por el zonal de Salta, que se está poniendo lindo, que se está poniendo áspero y que se está poniendo una categoría competitiva y linda. Bien, con respecto a la experiencia, lo que vos me decís, ¿cuál fue la experiencia que más te marcó en tu carrera hasta este momento? Para mí fue muy importante los cambios, es decir, yo nunca le he tenido miedo a los cambios y eso creo que fue fundamental para mí. En primer año hice el zonal solo, en segundo año hice mitad de año hacia el tapicino, cuando vi que por ahí no me gustaba o no me sentía cómodo, me cambié al Top Race Junior sin haber conocido la tracción trasera. Era la primera vez que andaba en auto de tracción trasera y todo, me sentí muy cómodo y me fue muy bien. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a los cambios. Siempre que vos estés convencido que está para bien, que es para bien, métele y métele a fondo, dedicate, sé profesional, porque es la única forma que por ahí te puede ir bien, te puede ir mal, pero si vos das todo de vos mismo, no tenés mucho más para corregir. De ahí falta que los mecánicos se pongan las pilas, de que el auto esté a punto, de que tenga suerte, de un montón de cosas, pero vos tenés que dar todo de vos. Y eso yo creo que, yo tuve eso desde el primer momento que corrí, entonces tanto el zonal como el junior y todo me sirvió mucho. Bien, bueno, Marcos Urtubey, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu tiempo prestado para charlar aquí con nosotros, los compañeros de MDB 2017. Todo el equipo te manda un gran saludo y un gran abrazo, en especial el señor Pablo Martiarena. Muchísimas gracias, un saludo grande a Pablo y a toda la gente que está escuchando, y bueno, esperemos que se acerque mañana domingo al autódromo, va a ser una linda jornada de automovilismo, en el Top Race V6 hay carga de combustible, lo cual le va a dar algún condimento extra, y bueno, seguramente van a pasar muy bien. Bueno Marcos, te deseamos lo mejor, vamos a estar acá ahora para la clasificación, y también vamos a estar acompañándote el día de mañana para brindarte mucha fuerza y mucho apoyo. Muchas gracias Marcos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.